SER PODCAST Estamos analizando todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende Bueno, esta tarde al presentar al equipo de Todo por la Radio un primer saludo al mago arcano Guillermo, buenas tardes Porque acabamos de comprobar que tu rap tu hip hop, tu lo que sea tiene magia con Inma, con la profe de Valencia Yo ahora cargo una responsabilidad demasiado grande Sabes que hay un montón de oyentes, lo ha dicho Rafa además, ahora pensando, hostia, si ahora probar las oposiciones esto, que nos rapea a nosotros también Se nos va a llenar de opositores Tony Martínez, buenas tardes Hola, qué tal, buenas tardes Cristina del Casar, Ana Alonso Mario Panadero Especialistas secundarios Vamos a las tuiterías ¿Venga? Venga, va Si quieres Venga, todo vuestro ¡Twiterías! ¡Twiterías! No, no, aquí nadie trabaja, ¿o qué? ¿Esto qué es? Madre mía, vaya primera semana Venga, empezamos las tuiterías con un tuit deprimente de la Viter La opinión de Felipe González sobre lo último en política La de Woody Allen sobre abusos sexuales, relaciones consentidas y la mía sobre repostería, el futuro Una confusión muy plausible es la que nos cuenta la pijortera ¿Han dejado ya de chillar los corderos, Clarice? No, bueno, era un disco de Bjork Desvelamos uno de los misterios de la humanidad Lo ha hecho Buenoveras y se lo agradecemos En un armario de todos los cuartos de baño hay una botellita de alcohol y otra de agua oxigenada que nadie ha comprado Venían con la casa La ponen ahí los albañiles cuando construyen la casa Esta es una imagen bastante potente y muy acertada Crítica la que plantea Doc Dar el pésame en redes sociales acompañado de emojis es como si te presentas a un tanatorio vestido de avestruz Y acabamos con un tuit que le va a gustar a Susana allá donde esté Y también es a ellas, pero sobre todo le va a gustar a Iturriaga Es de Larry Walters, perdón Eso es Se ha puesto de moda ponerle a los perros nombres de personas Pues yo le voy a poner a mi perra Inmaculadra ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! A ver, que lo arreglen los del mundo today Venga, que pase Por favor El aterrizaje de Puigdemont en Girona a bordo de un avión Falcon marca el buen ritmo de las negociaciones Todos los ministros de Sánchez han recibido al expresidente esta mañana formando un castell con el propio Sánchez haciendo cansaneta Arabia Saudí compra al rey Juan Carlos por 2.000 millones de euros Bueno, pues ya aparecerá por cuatro duros en Wallapop Ha advertido la reina Sofía La ciudadanía empieza a sospechar que el ministro Marlaska es un policía infiltrado Dice que es progresista y ha logrado colarse en el gobierno Pero tiene algunos comentarios sospechosos Así que igual se trata de un agente Dicen los españoles con la mosca detrás de la oreja La apertura de un nuevo Ikea obliga a los dueños a ir a un viejo Ikea a comprar muebles Rusia afirma haber derribado tres piedras ucranianas Tras el éxito de su reconstrucción del crimen, Daniel Sancho renueva por otros tres cadáveres Un hombre vuelve a experimentar la alegría de ser padre al dejar a su hijo en el colegio Como cada año, los españoles han agotado las reservas del ketchup Y acuden en masa a McDonald's a recolectar sobres para toda la temporada Y tú que otro gorila en una celda del zoo Alerta de la policía Si recibes el mensaje Juan, creo que debemos hablar más de lo que pasó ayer Dijimos cosas que al menos yo no pienso Entiendo que necesitas tu tiempo Pero por favor, hablemos Es un timo para seguir manteniendo una relación que hace aguas Todo lo que yo te haga Antes tú ya me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Y yo soy mejor persona No quiero hacerte daño Solo si quiero, te quiero, mi amor Si aero con los años se acabó Porque yo me lo propuse de sufrir Como nadie había sufrido Bueno, cerramos la semana como la empezamos Canciones alegres por motivos tristes Mal, efectivamente Llevamos todo el día escuchando canciones de María Jiménez Sobre todo esta canción Así que, bueno, proponemos esta versión Que yo por lo menos no la había escuchado todavía hoy Se acabó por el canto del loco Incluida por mí y por todos mis compañeros El disco de versiones con el que se despidió la banda madrileña Hace ya 14 años No me vengas con pamplinas Ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve Ni te quiero ni te odio Y quiero bien que me comprendas Que eres una más de tantas que yo nunca conociera Se acabó porque yo me lo propuse de sufrir Y hoy regresan a todo por la radio los días señalaitos Cuando llegan los días señalaitos Y hoy regresan a todo por la radio los días señalaitos También los oyentes que pueden llamar al 900-100-800 900-100-800 y pedirle a Arcano una improvisación La falta de respeto no la voy a consentir Eso es así Alejandro Sanz Alejandro Sanz El cantante, el músico Es desde hoy doctor honoris causa Por la Universidad de Cádiz Y su discurso de doctor Se lo ha dedicado a una asignatura Fuera de plan de estudios Hoy me gustaría dedicar ese discurso A una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo La alegría La alegría con la que hago mi trabajo cada día la alegría con la que mis padres me celebraban mis logros la alegría de un doctorado como este en una universidad como esta la alegría de ser un alumno siempre ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Cago en el puto cap! Esta canción podría haberse llamado Me cago en puto cap, pero al final se llamó corazón partido Doctor Honoris Causa, para alguien que reivindica la alegría que más queremos Otro Sanz, José Luis, alcalde de Sevilla habla sobre el ataque informático que está sufriendo el Ayuntamiento de Sevilla Son piratas un poco informales Bueno, llegó un correo electrónico que pedía en un principio 5 millones de dólares después un millón de dólares ese tema está todavía un poco confuso, estamos a la espera de que tanto Policía Nacional como Guardia pues aclaren un poquito pero sí parece, sí parece que es verdad que es un grupo de hackers Caramba El gran Isaías Un grupo de hackers Ya todos utilizamos hacker porque es más eficaz que pirata informático Hacker es también más misterioso y parece que hasta la Real Academia lo acepta no estoy seguro pero creo que sí dice que digamos hacker como si fuera chiquito de la calzada jugando ajedrez Hacker mater Fistro No sé cómo se podría resolver porque pirata informático es demasiado largo y hacker es demasiado inglés Es el más puñetero El más puñetero es el follón de la semana El follón de la semana con la exigencia de amnistía que ha hecho Puigdemont han comenzado a emerger socialistas caminando en dirección a micrófonos Hoy ha sido Alfonso Guerra Yo no me resigno yo no aguanto eso no lo voy a soportar yo me rebelo contra eso Hace tres días fue Emiliano García Paje presidente de Castilla-La Mancha En primer lugar más que una amnistía es una autoamnistía Hace dos días fue Felipe González Con una amnistía dice que yo no cometí ningún delito ni ninguna falta siquiera Puede parecer que es el equipo médico habitualmente crítico con Pedro Sánchez pero es que han ido apareciendo otros Ramón Jauregui Virgilio Zapatero otros otros ministros socialistas de los años 80 de los años 90 de los años 2000 porque Jauregui fue ministro con Zapatero muchos no digieren bien el protagonismo de Puigdemont 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 y no quieren no quieren o no digieren bien que haya una amnistía para reparar una injusticia porque Puigdemont Puigdemont ha sido injustamente tratado por una democracia imperfecta como la española este es el discurso de Puigdemont Puigdemont a todos estos socialistas críticos se les puede descalificar y de hecho se les descalifica y bastante y se dice que son el pasado unos viejales unos carcas que son fachas secretos otras cosas se les dicen de todo pero forman parte del PSOE que ha sido el segundo partido en las pasadas elecciones y que por los pelos puede reunir una mayoría parlamentaria si falla alguien pero es que además ayer conocimos la sorprendente retirada de la número uno de los socialistas en Barcelona Meritxey Batet sin más explicación con un tuit 946.000 personas votaron la lista encabezada por Meritxey Batet el pasado 23 de julio y en la semana de la operación Puigdemont Puigdemont se retira de la política con un tuit diciendo que os vaya muy bien Esto es un poco raro todo esto No sabemos cuánta gente del PSOE no está de acuerdo con lo que se está preparando pero alguno hay Pues os vais a tener que apañar Parece que se van a tener que apañar porque la portavoz del PSOE Alegría Pilar ha dicho que van a tomar decisiones valientes Un partido político tiene que ser responsable y tiene que ser sobre todo valiente Valiente en este contexto significa que las cosas son lo que parecen y el gobierno asegura que el objetivo de estas operaciones Puigdemontescas es la convivencia Por la convivencia Convivencia Por la convivencia La convivencia La convivencia De momento la convivencia dentro del PSOE está algo alborotada a la espera de que Pedro Sánchez responda a una pregunta ¿Ande vamos señorita? ¿Ande vamos? Dentro del surrealismo en el que vivimos habitualmente en la política española todo esto formaría parte de una investidura que todavía no existe que es la de Pedro Sánchez porque la investidura que está en marcha es la de Alberto Núñez Feijó que practica la política pacharán haciendo S Ayer proponía un nuevo ayer proponía un nuevo encaje para Cataluña Sé que debemos de dar una propuesta y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña Hoy ha hecho la propuesta contraria porque a Feijó le han dicho en su partido o retiras eso del encaje o te desencajamos la mandíbula de un derechazo nunca mejor dicho Bueno vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí Si Feijó dice que debería haber un acuerdo entre PP y PSOE sale Isabel Díaz Ayuso y le llama bisoño y le dice ven para acá que te voy a poner mirando palugo Y estamos apelando de manera bisoña de manera bisoña De manera bisoña y Pedro Sánchez le recuerda menuda cara que tienes propones un acuerdo PP-PSOE y ni siquiera aceptas renovar el poder judicial que hoy se ha inaugurado el año judicial es una rutina que se hace todos los años y como los jueces no tienen sentido del humor no han ido al acto con barba blanca de tebeo telarañas y bastón como hacía Mortadelo cuando quería indicar que había pasado mucho, mucho tiempo Están los jueces caducados desde hace años No nos comemos un yogur caducado hace una semana y nos comemos a unos jueces caducados hace años Es una de esas entrañables paradojas hispano-españolas abrimos la ventana del cine la ventana del cine de los jueves la ventana del cine de los jueves una temporada más damos la bienvenida al siempre a nuestro experto en cine el siempre irritable Agustín Powers ¿qué tal? Agustín ¿cómo estás? Siempre estás enfadado siempre estás enfadado un poquito pero bueno pasa nada Tengo la fama de estar enfadado pero tú vaya bronca le echas a Tony fuera de antena porque a veces deja el micro interno abierto y que no grite que no mire a los ojos que tal No te inventes ¿alguna vez te ha gritado? Jamás me ha gritado No le levanto la voz en mi vida Y menos fuera de antena Sal de esa jaula Como mucho de antena Oye pero vamos a hablar de cine ¿te parece bien Agustín? Bueno vamos si tú mandas Vale de acuerdo vamos al tema entonces Agustín Powers no sé si os acordáis siempre nos hace tres comentarios tres reseñas de películas que estén ahora mismo en la cartelera Y bueno y sobre todo les doy una puntuación porque el cine no es nada si no le pones una puntuación si no no es película ni es nada Si no le pones tres de cinco estrellas pues no vale la pena una película ni nada Como un partido de fútbol y no ha jugado Eso es El cine como un partido de fútbol Oye venga vamos a conocer las tres primeras películas que has visto esta semana y la primera mira esta tengo Elemental Elemental A ver Elemental Elemental A ver un científico holandés se ha reclutado por los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial pues para crear un queso que les haga ganar la guerra ¿no? Entonces en el laboratorio consiguen el primer queso con agujeros Elemental Entonces en los agujeros puede meter bombas atómicas Ajá para enviar al enemigo Ya ¿Vale? Ese es el argumento Entonces lo mejor es el duelo que mantiene con Messier Grouillet que es otro científico que es héroe que le quiere robar la idea a lo de de los agujeros ¿No? Pinta bien Pinta bien esta Sí, no, no Es espeluznante Pintón, pintón Benedicto Pintón Obra maestra Toma, toma Obra maestra elemental Un 10, un 10, un 10 Un 10 Un 12, un 12 Un 12, un 12 Oye, pues muy bien esta primera película Elemental Vamos con la siguiente Este yo lo tengo ganas porque es la primera película dirigida por Mario Casas Mi soledad tiene alas Vamos allá Ciencia ficción Superhéroes Superhéroes Es la historia de Soledad Soledad que busca hacerse un hueco en el panorama audiovisual Entonces un día comiendo una ensaymada de cabello de ángel junto a la impresora sufre, pum una explosión de rayos gamma Ajá Y adquiere la capacidad de volar Gracias a unas alas que le salen en la parte del lomo Tiene alas, vale Pero lo bonito aquí es el conflicto que es con su novio que no sabe si amarla o temerla Oh, qué malo La película es un poco La película es un poco ya os lo digo obra maestra bastante mediocre Vale Obra maestra bastante mediocre Vale Obra maestra Bastante mediocre Pero mediocre Pero obra maestra, ¿no? Mediocre o no? Obra maestra mediocre Vale Se mueve entre esas dos aguas Entre Obra maestra Y si no se ha quedado claro el concepto Es demasiado fantasiosa en su parte de ciencia ficción sobre todo cuando a ella le hacen fija a los tres meses de entrar Eso Ya, ya Se han pasado ahí No cuela No cuela No cuela Bueno Los efectos especiales recuerdan a Localia Clásico Están currados Vale, vale Lo dejo ahí Ya vosotros valoráis Yo le doy Yo le doy un 10 Toma ya Un 10 Un 15 Joder Estás generoso, ¿eh, tío? Bueno, será la vacación y que quiero separar un poquito mi figura de la de de la de vuestro de la de vuestro tema del cine, ¿no? O sea ¿Te refieres a Carlos Bollero? No, quiero decir su nombre Ah, vale, vale Para ti es el nombre Venga, va Vamos con la última reseña de la película que has visto que es Gran Turismo Gran Turismo Costumbrista Costumbrista Mi favorita En un hotel de Chamonix Sí Presumen de tener los mejores clientes del mundo, ¿no? Turistas amables respetuosos y que gastan muchísimo dinero ahí en el hotel Sí Los mejores, ¿no? La película está llena de divertidos equívocos que provocan más ictus que risas porque yo solo compro bien el cine más ictus que risas ¿Vale? Pero, bueno Pero que hacen que surge el amor entre una rica heredera y un camerero y, bueno Yo me dormía hacia la mitad de la película Vale Y no me desperté hasta esta mañana Pero, bueno Yo la recomiendo, de verdad Joder, macho Pero a quién Siento la segunda parte ¿A quién recomiendas este tipo de...? No, a la gente A la gente Ah, en general Claro, no se lo voy a recomendar a los gatos de Susana No, no, no A la gente A la gente ¿Obra maestra, sí o no? Obra maestra Porque no Todas lo son Todas lo son Porque tienes una obra Y tienes un maestro O sea, quiere decir Sí, señor Desde luego Oye, estás en forma, Agustín Muchísimas gracias Te damos las gracias por el trabajo Y las buenas tardes Y vamos a acabar la sección de cine con las películas en 15 segundos ¿No? Ya sabéis Los clásicos del cine resumidos en lo que tardas en estornudar Se cumplen 30 años de Parque Jurásico Todo el mundo lo hemos visto Pero le hemos comprimido en tan solo 15 segundos De la sangre de un mosquito fosilizado hemos creado dinosaurios Sí, los cojones Claro Hostia, es verdad Joder mía, qué grandes que son Y qué bonitos Y mira que caquitas Ojo, que son peligrosos Se han escapado el dinosaurio ¡Corre! Escapemos por aquí He jugado a ser Dios No se volverá a repetir Solo en 37 películas más Bueno, pues hasta aquí Este resumen Ni 15 segundos De verdad es como puño De un clásico Te ha gustado esta Agustín Uy, Agustín ha venido en forma Obra maestra Ostras, sí, sí, sí No hace falta ir a ver la peli Ya está Y ahora ¡Vamos con el podcast! Y ahora ¡Vamos con el podcast! Venga, vuelve prohibido callar O todo por el podcast Esta sección que tiene mil nombres Y quizá ya ninguno La vuelta de las vacaciones Es un momento de infelicidad Para la mayoría de los mortales A no ser que tengas 6 años Y te haga ilusión En esta época En la que encontramos Tantos podcasts Que reivindican estar bien Y la felicidad Y que dan consejos Sobre cómo conseguirla Me he enganchado a uno Que se regodea Justamente en lo contrario Grandes infelices Imaginad una novela Con esta trama En los años 50 Una autora Termina de escribir Una novela de amor lésbico Basada en su experiencia personal Pero como teme Que firmarla con su nombre Afecta su carrera Por el contenido homosexual La publica con un seudónimo Será la novela Que más venda En vida de la escritora Pero hasta tener Casi 70 años Ella no aceptará Firmarla con su verdadero nombre ¿Creéis que es raro Que a partir de entonces El principal tema literario De la autora Sea el de la falsa identidad? A veces Los escritores Tienen vidas de novela Y no siempre de las felices Hola Soy Javier Peña Y esto es Grandes Infelices Un podcast De Casa Blackie En el que os hablaremos De las vidas peculiares De algunos escritores En el episodio de hoy Os vamos a contar La historia De Patricia Highsmith Y Carol Grandes Infelices Luces y Sombras Chúpame esa Puzzle Boini Además tiene Bueno, el Puzzle Boini Que es más de investigación Esto es recopilar un poco Lo que ya se sabe Sobre los escritores El tono acompaña un poco Como veréis Grandes Infelices Luces y Sombras De Grandes Novelistas Es un podcast literario Como habéis escuchado De Blackie Books Presentado y dirigido Por Javier Peña Cada episodio Está dedicado A un escritor O escritora Que hizo nuestra vida Más feliz A pesar de que la suya No se caracterizó Por la alegría Esta infelicidad Quedó reflejada A menudo en su obra Como la de la escritoria Por ejemplo Brasileña Clarice Lispector Que tuvo un accidente Que le marcaría para siempre Aquella noche De septiembre De 1966 Se tomó sus pastillas Y se sentó A fumar en la cama Se quedó dormida Y cuando se despertó La habitación Estaba en llamas Al ver que sobre la mesa Se quemaban sus papeles Trató de apagar El fuego con las manos Su mano derecha Con la que escribía Quedó tan dañada Que estuvieron a punto A punto De amputársela Finalmente la conservó Aunque sus trazos Nunca recuperarían La firmeza anterior De hecho Escribiría muy poco A mano A partir de entonces Olga Borelli La persona que la acompañó En la última década De su vida Cuenta cómo se hicieron amigas Un día Clarice La citó en su casa Y en vez de hablar con ella Le dio una carta La carta decía esto Olga Escriba a máquina Esta carta Porque mi escritura A mano es horrible He encontrado Una nueva amiga Y tú sales perdiendo Soy una persona insegura Indecisa Sin dirección Sin rumbo La verdad es que No sé qué hacer conmigo misma Soy una persona muy miedosa Tengo problemas reales Muy serios De los que te hablaré Más adelante Bueno ya luego reparte Arcano felicidad ¿Puedes? ¿Tienes algo más triste por ahí? Bueno Animando la vuelta Sigue acabando Sigue acabando Podéis escuchar el podcast Grandes Infelices De Blacky Books En las principales plataformas Y paso a hablaros De un podcast realizado Este verano Por lo tanto Es algo más feliz Radio Inti Es el podcast De la expedición 2023 De Ruta Inti Un programa social Y cultural Para jóvenes De todo el mundo El misterio De las selvas De Kukulcán Es el tema De este año El director De este podcast Realizado en la península De Yucatán Quizá os suene Por lo que sea Háblanos De tu comunidad Escribe Cómo es tu día a día Cómo es la vida Por ejemplo Yo vivo en una comunidad Como decía Que se llama Comunidad Natia Puerto Prado Es una comunidad Localizada A la orilla Del río Marañón A la margen izquierda Y somos una población Aproximadamente De 85 habitantes Es muy pequeñito Y nada Pero sí Muy organizada Entonces Hay muchas Como se puede decir Que hay muchas comunidades Muy grandes Pero mi comunidad Es la única Comunidad que es más pequeña Y tiene poca población Y es Y trabajamos El tema De turismo Anteriormente Ante la pandemia Pero actualmente Nos estamos dedicando Más a la pesca Y a la agricultura Mario Panaderos El director y conductor Del podcast Radio Inti Que ha sido grabado Durante el viajazo Que ha vivido este verano Cada episodio Está protagonizado Por un miembro Diferente De la expedición Para jóvenes Ruta Inti Y en el audio Escuchábamos A Cristian Awanari Miembro de una comunidad Indígena de Perú Tenéis siete episodios Disponibles De Radio Inti Y podéis encontrarnos En las principales plataformas Y para ahondar un poco En la desolación Nos vamos con Síndrome post-vacacional Un reportaje De Adela Molina En el podcast Crónica 24-7 Muchas veces no es fácil Sensación de malestar Generalizado Irritabilidad Tristeza Exagerada Crónica 24-7 Es un podcast Dirigido por Evaguado Producido por Juliana Ayala Y realizado por Juan Aranaz Ánimo con septiembre La semana que viene Más Oyentes 900-100-800 Para que Arcano Rapeo Recuerdo 900-100-800 Ahí nos vemos La Ventana Con Carlas Francino Y ahora mismo Con José Antonio Páramo ¿Qué tal José? Pues claro que sí Pues aquí estamos Con el consejito Mira ¿Qué tendrán en común Carolina Marín María Pérez Nora Brutman Las chicas ¿De quién? De la Selección Nacional De Gimnasia Rítmica La Delegación Femenina De Piragüismo Y la Selección Española De Fútbol Femenino Pues claro Todas con su energía ganadora Han aumentado el palmarés Ha aumentado el palmarés Del deporte femenino Este mes Pues ¿Qué hay que hacer? Pues enhorabuena a todas ¡Bravo! ¡Bravo! Iberdrola Empresa Esta que desde 2016 Patrocinadora e impulsor De 32 federaciones deportivas Y más de 600.000 deportistas Iberdrola Empresa colaboradora Con el programa Universo Mujer Aquí seguimos En la ventana Antado por la radio Dispuestos a arcanear Vamos un poquito 900-100-800 900-100-800 Desde Elche Empezamos Ana María Buenas tardes También la vecina Buenas tardes Hola Buenas tardes Muy buenas Ana María De Elche De La Terreta Vamos De ahí viene La mejor gente Comunidad Valenciana Oye Qué palmeras Yo estoy barriendo Para casa Tengo todo el derecho del mundo Sí señora Ana María ¿A qué te dedicas? Pues tengo 15 años Estoy estudiando ahora Muy bien ¿Y sabes a qué te gustaría ¿Y sabes a qué te gustaría Dedicarte mayor? Que puede ser que no Y no pasaría nada Sí, de momento me gustaría Ingeniera ¿Ingeniera? Joder, macho ¿De algún tipo concreto? Joder, qué suerte Tiene algunos padres Electromecánica ¿Electromecánica? Lo fácil Ni eléctrica ni mecánica Electromecánica Las dos Muy bien ¿Y cuál es tu consulta Ana María? Me gustaría dedicarle una canción a mi abuela Bueno, un rap ¿Cómo se llama tu abuela? Ana María también Ana María Vale ¿Y hay algo que me quieras contar de ella? A la Yaya Pues que siempre ha sido muy trabajadora Y me ha cuidado mejor que nadie Ole Ole Perfecto Muy bien, perfecto Pues vamos para allá Qué maravilla Este freestyle dedicado Guillermo, Guillermo, Guillermo Vale, Guillermo Vale, Guillermo Vale, Guillermo Ana María Ana María Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Me piden que de política haga mi poesía Pero yo siento que se lo merece mucho más Ana María Realmente, Arcano, esto es lo que respeta Todas las abuelas que dieron su vida por sus nietas Y estuvieron ahí Espera que te mole Que estaban haciendo la comida cuando volvían del cole Realmente para ella el verso improvisado Yo me he enamorado Para Ana María que está dedicado Que puedes ver que tu nieta en la teoría y en la práctica En un futuro se va a convertir en ingeniera electromecánica Va a ser una buena ingeniera Seguro que la pillan Para arreglar los problemas del Ayuntamiento de Sevilla Bien, porque quizás lo necesitan Arcano lo está haciendo Por eso te lo explica Y aquí termina el freestyle Y no termina el día Dedicado con todo el cariño para Ana María ¡Vamos, madre mía! 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 Saltamos de Elche ¡Forma, está en forma! ¡Joder, que se está en forma! Y además está fortote, ¿eh? Se ha entrenado este verano Sí, 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 se nota, se nota Saltamos de Elche a Barcelona a través del 900-100-800 Arcaneamos Camilo, buenas tardes, hola Hola, buenas tardes Arcano y Francino Bueno, y todo el equipo ¡Hola, Camilo! ¡Buenas tardes para todos! Arcano y Francino Bueno, Camilo ¿A qué te dedicas tú? Yo a jubilado ¿A jubilado? Sí, señor Qué maravilla Qué maravilla Las 24 horas al día, ¿eh? O sea, así te dices la semana Full time Full time A jornada completa Jubilado ¿Y sobre qué quieres que te haga un freestyle, Camilo? Yo te rapeo sobre lo que quieras Bueno, a ver Tenemos, bueno, mi mujer y yo, claro Tenemos nuestro hijo Dani Igual que Carlos Que también es nuestro hijo mayor Pero Dani, Dani, os cae mejor Dani más No, no, no No, no En serio Nos cae bien, nos cae bien los dos Vale Muy bien, muy bien Porque son dos personas estupendidas No es cariño de padre, ¿eh? No es amor de padre Sí Pues mira, a ver Te comento Daniel es pediatra Sí De la URCI en San Juan de Deu Aquí en Barcelona Y en Merichet También en el Hospital de Andorra Y bueno Ahora Se ha sacado Bueno, se ha sacado Está pendiente del día 21 De exponer su tesis doctoral Ay Dios Qué nervios Después de mucho trabajo Y mucho dinero Que le ha costado Porque no es gratis Ni mucho menos Y muchísimo trabajo Pues bueno La tienes que exponer Ante un jugado Y nosotros queremos Que le va a ir bien Y que Va a valer la pena Y nada Y nada Era para Para ver si tú Lo podías animar un poquito Por supuesto Que ya está animado Pero que Si nos haces el favor De Muy bien De animarlo Claro que sí Pues vamos allá Dedicado a Dani Que va a presentar la tesis doctoral Vamos allá Qué bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Guillermo 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 Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Dani va a presentar la tesis No va a ser ninguna broma Pero en lugar de una hipótesis Se va a convertir en axioma Si presenta una tesis Preguntan qué ha pasado No te preocupes Pedírselo a Arcano Es sinónimo de aprobado Entonces Seguro que le aprueban la tesis Esto es como metamorfosis Yo aquí soy el Leo Messi Si por casualidad Suspende la tesis en este día Que le pida al gobierno Una amnistía Y que Le den Otra segunda oportunidad Porque a lo mejor Se la van a dar Para aprobar Realmente Yo lo estoy haciendo con cariño Yo parezco un pediatra Porque mis rimas Hacen felices a los niños Es como pura medicina Es como rima Porque en su cerebro Trae dopamina Serotonina Adrenalina Así que mira Lo estamos haciendo por eso Yo en el rap Soy como el umamino Como Dani el travieso Y esto es dedicado para Dani Ya lo verá chaval Arcano lo hace sobre cada instrumental Seguramente la va a probar Seguramente no vaya mal Así que un aplauso Y mucho ánimo Para su tesis doctoral ¡Eeeeh! ¡Ruido! ¡Ole! Ahora habrá que llamarle Cuando la haya hecho también Vamos a ver Ya hemos cogido una costumbre Habrá que hacerlo también A mí lo llamanos Para decirnoslo Venga Nos quedamos ahora en Zaragoza Juancho Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas Juancho de Zaragoza Por curiosidad ¿Qué estás haciendo en este momento? Ah bueno Me dedico al transporte Vivo en Coruña Estoy haciendo un viaje Hacia Barcelona Y estoy aquí parado En Zaragoza ¡Moc, mo! ¡Moc, mo! Eso es Un gladiador de la carretera Bueno, ya sabes Sí, otra profesión más Muy bien ¿Y sobre qué quieres Que te haga el freestyle, Juancho? Pues era para mi hija María Que, bueno Tiene 18 años Y ahora a las 6 Le quitan las molas del juicio Iba con un miedo Iba con un miedo Terrible ¿No? Sí Normal Duele muchísimo Vale Vale, vale Pues Venga Pues María Más molas del juicio Rima con suplicio Muy bien Vamos Ya lo tienes, Arcano Ayudando Vamos, dentistas Vamos, Arcano Vamos, Arcano Vamos, vamos, Arcano Vamos, vamos, Arcano Vamos, vamos, Arcano María, échale muela Échale muela Bien, bien, bien Échale muelas al pavo Échale muelas al pavo Bien, bien, bien Ay María Lo estoy escuchando y me desquicio Tiene un problema porque ahora va lo de las muelas del juicio Pero seguramente lo del juicio se va a retrasar La clave está en el Consejo General del Poder Judicial Ya está viendo todo lo que se retrasa Entonces no te preocupes si no tienes plaza Mientras Juancho se va a Barcelona Eso va a ser fácil Seguramente va a Barcelona para darle ánimos a Dani Que estaba ahí para presentar la tesis Perdón, ahora mismo mi cerebro está haciendo metamorfosis Y si tienes problema con el dentista Y si quieres que te anestesie que te ponga uno de mis freestyles A lo mejor así te puedes dormir O a lo mejor si no te duermes un poquito puedes reír Te lo prometo Que te dedico este arte María, no te preocupes Te lo van a quitar y no vas a ni enterarte Que cuando te anestesie en la boca Lo único que puede pasar quizás es que hablas como una loca Pero realmente para ti dedicado este free Y ya has visto tu papá lo que se preocupa de ti Venga el último va Desde Murcia, Begoña Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes Hola Begoña Desde Murcia Pues a ti tengo una pregunta ¿A qué te dedicas? Yo voy variando las preguntas Dime ¿A qué te dedicas? Soy agrícola Soy agrícola Hago controles de calidad para productos de supermercado El mundo rural El mundo rural No la has visto bien Ojo, controles de calidad Vale, vale, vale Muy bien ¿Y qué tal? ¿Y qué tal la calidad? La calidad va bien Depende Que me hables de lechuga De fruta de hueso De sandía Depende Está la cosa del verano un poco tignado Me gustaría centrarme en... La sandía mal, ¿eh? Sí La sandía mal Sí, este año ha ido mal la campaña de sandía Lo cierto, si habéis comido una sandía mala Bueno, vamos a centrarnos Por favor Por favor Al hoyo, al hoyo Al meollo Vamos al hoyo Al meollo Y dejamos de rimar con esa terminación ¿Sobre qué quieres que te haga el freestyle, Begoña? Mira, mañana 8 de septiembre Es el cumpleaños de mi hijo Que cumple 5 años Y mi amiga Alicia Tuvo un año antes A su hijo el mismo día Y nuestros dos hijos Se adelantaron un mes O sea, más o menos Los concebimos por las mismas fechas Sí Reyes o por ahí Sí Y nos nacieron en el mismo día Ella un año antes Que cumple Gonzalo 6 años Y Pedro cumple 6 años Madre mía Madre mía Madre mía A ver, a ver A ver Con tu amiga Alicia Lo tuvo como un mes Un año anterior Pero se adelantó un mes Y vuestros hijos son Gonzalo Que es el tuyo Y el de Alicia se llama Pedro, no Gonzalo es el de Alicia Y Pedro es el mío Pedro cumple 5 Perdón, es que lo he leído mucho Pedro cumple 5 Y Gonzalo cumple 6 Es un reto Te estoy poniendo un reto Hasta no está claro Hasta no está claro Creo que no cobra lo suficiente Ya, ya, me lo creo A ver, venga, vale Pues para Gonzalo y Pedro Que es su cumpleaños Ahí he llegado, ¿no? Vale, vale, vale Venga, venga Pues venga Vamos para allá Dedicado, dedicado Yeah, yeah Sí, sí Sí, sí, sí Venga, venga, venga Venga, venga Ya, ya, ya Bien, bien Realmente Estoy intentando mostrar mi pieza Pero casi que me cuesta Con el lío que tengo en la cabeza Estoy intentando ejercitar Demasiado mi cerebro Pero lo que me queda claro Es el regalo Pa' Gonzalo y pa' Pedro He metido una métrica A, B, 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 A Pero bueno Solo pocos lo entenderán Y si ella se dedica A lo del control del calidad Seguro que puede describir Con un 10 Mi maldito rap Pero estábamos hablando De los hijos No me digas bueno Que entonces me pongo ahí En plan todoterreno Y voy a ir a por ti ¿Has visto cómo lo causo? No me metas tonterías de fondo Y mejor dame un aplauso Vamos Muchísimas gracias Que realmente Lo estábamos haciendo Con elegancia Yo que estaba haciendo Un freestyle con tanto cariño Y me metes cosas de fondo Le estás quitando La ilusión a los niños Estábamos hablando De Gonzalo y Pedro Por favor Que era un freestyle Dedicado siempre con amor Realmente Yo tengo esta fluidez Acá alguien me explica Cómo Bego y Alicia Se pusieron de acuerdo A la vez para parir Y traerlos aquí Y en realidad Me están diciendo Que yo suelto este free Así que ya termino Que me estoy haciendo Demasiado daño Lo importante De Gonzalo y Pedro Feliz cumpleaños Yo me voy tú De verdad Yo me marcho Yo me marcho Iñaki te toca a ti ahora Venga va Pon música Pon música Quedamos Hay que relajar Qué grande ¡Venga! 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 Después de la exhibición de Arcano Porque soy una exhibición Lo de hoy Como siempre Pero hoy más Masterclass Clase de música Con Iñaki de la Torre Sí señor El otro día vi A este hombre Que canta Eli Paperboy Reed Que viene de gira A España Desde mañana mismo Que empieza en el festival De Altabeu De Samboy de Llavergat Y va a estar toda la semana Tocando por ahí Va a terminar en Bilbao En fin Va a pasar por Madrid Es un gustazo Yo voy a ver Si consigo ir a verle Y estaba yo pensando Esto es uno de esos músicos Congelados en el tiempo A los que les encanta Cultivar géneros añejos Por ejemplo El Ritman Blues Y el Blues Y el Soul clásicos También de los 50 Y de los 60 Así que me he traído Porque hoy es el primer día de clase Para que no sea muy difícil Gente que clava las músicas De décadas pasadas Pero lo hace desde el presente Ahora por ejemplo Viene un cantautor Del estilo de los 70 Es que parece un tipo De esos de L'Oreal Canyon Rollo a tope De James Taylor O de Jackson Brown Y veréis Pero es actual ¿Ves? Están los instrumentos Están solo este Con el efecto de guitarra Que hacían los 70 El piano eléctrico Que se llamaba Que no es exactamente un órgano Este hombre se hace llamar Drag Dealer O sea Un camello Pero se llama Michael Collins En realidad Bueno pues Ahora Otro de esos Que son gente congelada En el tiempo Y este Parece que copia Los Taming Pala Este grupo que os voy a poner Que son actuales Los Taming Pala Como sabéis Pero lo que pasa Es que ambos copian Mucho el sonido De John Lennon En los 70 Mira voy poniendo el sonido Mucho eco La batería pesada Esto es lo que hacen Los Taming Pala Pero ahora cuando cante Vais a ver como parece John Lennon En los discos De mediados de los 70 Es verdad que le producía A John Lennon En los primeros discos De los 70 Phil Spector Que era un hombre Que le encantaba Aquello que llamaba El muro de sonido Que también se componía De muchísimo eco De reverb natural Y entonces Eso luego se ha contagiado A mucha otra gente Que produce igual Esto se llaman The wheels O sea Las ruedas Para el que quiera buscarlo Y todo ese rollo así Psicodélico Y también De pop de los 70 Este palo así De Lennon También le gusta mucho Si les pillas el punto A los Wilco I try to stay busy I do the dishes I'm all alone I try to keep myself occupied Even though I know You're not coming home También piano eléctrico Piano acústico Billy Preston ahí parece Sí Y ahora Hacen un ataque también Que parece muy vitélico Parece el disco de Let It Be Por cierto Habéis visto que Están buscando El bajo original Que tenía Paul McCartney Desde el principio Desde el 63 Que fue uno De los que grabó El disco de Let It Be Bueno Sigo con más gente Que hace música ahora Que parece de hace muchos años Estos eran los Wilco Antes eran los Wills Y luego hay un DJ Que se hace llamar Quantic Que es un británico Que se fue a vivir a Colombia Y se enamoró De los ritmos latinos de allí Hace cosas más tipo cumbia Y así Pero también le gusta Hacer Bugalú Este de los 60 Principios de los 70 ¡Gracias! 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 La voz es de Alice Russell Que es una cantante de soul Que tiene sus propias cosas También actual Pero que colabora con él Muchas veces Por cierto Vendo mercancía Este verano Sabéis que he hecho El coleccionista de canciones También Hice un capítulo Dedicado al bugalú Y a la salsa Que la verdad que Perdón la inmodestia Pero quedó bastante bien Sobre todo porque nadie sabe Que el bugalú Realmente es el inicio De la salsa Muy bien quedó Y gracias Y entonces Es bonito porque se ve Como fueron evolucionando De los latinos copiar La música de los norteamericanos A de repente decir No, ahora Vamos a hacer como lo hacemos nosotros Y esa fue la primera vez Que ganó los ritmos latinos Que no solamente A partir del reggaeton Bueno, el que esté echando de menos A los de Zeppelin También tiene a los Greta Manfleet Si os fijáis Mucho de lo que hacen Esta gente No solamente es componer Del mismo tipo O sea, buscar los mismos tipos De acordes Sino buscar el mismo tipo De sonido Y de la misma mezcla Que siempre os hablo De esto De la mezcla Los Led Zeppelin Ponían la batería A un volumen brutal Y estos también Ponen el volumen bastante alto En cambio los poperos La ponen más bajita Bueno, pues La copia también Está en el tipo de sonido Por eso está muy bien Hablar del sonido No solamente de la composición Y los Greta Manfleet Ponen la guitarra toda leche Él grita mucho Pero no lo ponen muy alto También le pasaba eso A los Zeppelin Es que es una habilidad No solamente musical Sino técnica La de revivir géneros De hace tiempo Greta Manfleet Se llaman estas Esta canción se llama Farewell O sea, adiós Y es del último disco Que ha salido hace mucho Y luego hay un tipo Que a mí me encanta Que se llama Pocky Lafarge O sea, Pocky como póker Pero acabado en Y Y Lafarge Como suena Con una G al final Y una E, ¿no? Bueno, pues a este tipo Le gusta mucho copiar el sonido De los albores del rock and roll De la parte más popera Del rock and roll De los crickets Que ya sabe Rafa Panadero Que era el grupo de Buddy Holly Cosas así similares Como rock and roll Pero más melódico Y él hace una cosa Que es que parece Que es de entonces Buenísimo Hola Va a haber una revuelta en la calle Riot in the street poke y la fars Fantástico todo Y luego lo último que me traigo Que es otra cosa que le gusta también Lo mismo hacer a Nick Lowe Que tiene canciones digamos De un rollo más actual Pero siempre me encanta este punto melódico Solo que él hace un punto melódico más de los 60 Más adelantado digamos Y muy cuidadoso Y unas cosas preciosas Como por ejemplo hay una canción de hace 15 años Que se llama Sensitive Man Un hombre sensible I'm a sensitive man You can hear that in my song I'm a sensitive man The first impressions could steer you wrong Vaya clase chula eh Para empezar la temporada Claro tenía que ser suave y bonita Pues ya está Iba a decirte Y mañana en la música Pero no Mañana a las 6 Juega España en Georgia Y estaremos aquí en directo con el carrusel ¿Jueguen y aquí? No Ah vale Pero lleva la guitarra Así que está la próxima Venga Adiós